Y tutorial Robles Tutorial Robles Tutorial Bien weis, que pasa Aquí está Robles otra vez Su profesor de guitarra mitad manchego mitad sureño Bien Podemos hacer hoy otra de esas clases interesantes que les explico yo truquitos para que ustedes lo flipen con los colegas Bien Hoy vamos a dar un poquito le haremos unas nociones de algo interesante que es utilizar la guitarra de una forma profunda para que transmitan sus sentimientos dejando sonar cuerdas al aire no hacer acordes con cejillas que duele mucho el dedo que dolor la cejilla entonces para eso utilizamos esa posición de la escalera ven ustedes si tocamos en un, dos, tres, cuatro y cinco el quinto traste ven aquí la escalera ven entonces amigos esa posición nos sirve para dejar que suene este bonito cuerda la prima ven al pisar esta cuerda con el dedo uno la segunda y la primera es lo mismo es un mi dándole una profundidad al acorde muy interesante ven y estamos tocando en la nota de la la escala de la mi será el quinto grado con lo cual le da un aire de profundidad reforzar ese quinto y después para hacer el cuarto grado le daremos un re pero dejando estas dos cuerdas abajo libres ven para que vean ven con lo cual está sonando todo el tiempo ese acorde dejando cuerdas al aire y pulsando le da una profundidad también lo ven y como pueden combinar pisando cuerdas ven amigos la profundidad también le queda muy bien al sol un sol mayor y un la mayor que profundidad amigos ya saben que el mi es el relativo menor de sol bien amigos sigan dándole suscríbanse a este magnífico y estupendo canal sigan dándole feliz fin de semana amigos gracias a